¡Mucho gusto nos da! ¡Ay, güera! ¡Estás pintarraterada! ¡Nada, hermano! ¡Mira, se hace la publicidad! ¡La güera está pintada hoy! ¡Está bien guapa! ¡Más que es mi prima! Encontramos aquí en la Colonia Candelaria La Candelaria Estamos aquí acompañados por la Presidenta de la Colonia María Neftalí González Gracias Muy guapa, por cierto Le veo los ojos pintados así ¡Es mi prima! ¡Está guapa! Además, resaltar el acompañamiento del señor regidor el más grande de todos los regidores el señor Salgado Carachure viene acompañado por su distinguida esposa Brenda ¡Gracias, Brenda! ¡Gracias, Brenda! ¡Gracias, Brenda! ¡Gracias, Brenda! ¡Gracias, Brenda! ¡Gracias a todas y a todos por acompañarnos! ¡Una obra más que queremos sea considerada en la ruta que traemos de dignificar Chilpancingo! ¡Que viva Chilpancingo! ¡Gracias, Brenda! ¡Gracias, Brenda! ¿Estamos aquí? Buenas tardes, buenos días. ¿Te gustó cómo se da la pigmentación? ¿Sabe de su perro? No, gracias. Vaya a comerse aquí a los niños. Gracias. Gracias, muy amable. Gracias, hija. ¿Y tu mamá? Igualmente. Salúdenmela, por favor. Tu abuelita también. Gracias. Gracias, muchas gracias. Miren nada más, qué bonita calle. Sí, gracias a ustedes. Buenas. Eres pues la concertina buena de todas. Todos los líderes de las chorotas. Sí, gracias. Como 10 obras proyectadas. Ven, mi mamá. Ven. No se preocupe. No hay más. 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 Mira, Chucho. Vamos a ir contra mí con Chucho. Y ahí con esta otra calle. Este es lo de... El puente, ¿no? Lo del... ¿Cómo te dijera? Todo lo de la barranca donde va el drenaje. No, ya no va a haber más para allá abajo. Sí. Sí. Es que nada más el presupuesto se... Alcanzó para los 90 metros. Ah, perfecto. Muy bien, Aure. Muchas gracias. Presidente, les voy a informarles que aquí, este... La obra fue integral. Fue por eso que se redujeron las metas. Ya que es debido a que se metió la tubería de agua y drenaje. Claro. Todo el drenaje. Se redujeron un poco las metas. Pero estamos pendientes para... Muy bien, muy bien, güera. Pues ya tú nos irás marcando aquí la ruta. Sí. El maestro Gerardo Calesto Cuevas. Bienvenido. Agradecemos la presencia del coordinador de asesores, Francisco Vergara. Bienvenido. ¡Bienvenido! 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 Agradecemos la presencia del secretario de Seguridad Pública, el capitán Oferio Romualdo Aguilar Carmona. ¡Bienvenido! 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 de los Centros de Atención, la licenciada Audelina Ramírez. Bienvenida. De la forma en relación a la presencia del Secretario de Tránsito y Realidad, el Comandante Agustín Maldonado. Bienvenido. Bienvenido, comandante. Las metas alcanzadas en esta obra de construcción de pavimento con concreto hidráulico fueron 90 metros lineales de pavimento por un ancho de 6. Fue necesaria la sustitución de tuberías, se metió la tubería de 3 pulgadas de agua y hay que resaltar que los vecinos hicieron la toma de agua. Por su cuenta, ellos fueron su aportación, digamos. Nos ayudaron, señor presidente. Tan solo como empresa, metimos, colocamos el tubo de 3 pulgadas y los vecinos hicieron su toma de agua. Construimos los 180 metros lineales de guardición de forma trapezoidal, su acabada en pintura color amarillo alto tráfico, 50 de altura, 25 de base y 15 en corona. Aperturemos, por medios mecánicos, 268 metros cúbicos, aproximadamente retiramos de material natural, el cual fue sustituido por 107 metros cúbicos de revestimiento compactado, lo cual nos formamos una base hidráulica que nos permite colocar el pavimento de 15 centímetros de espesor con una resistencia de 250 kilogramos por centímetro cuadrado, reforzado con malla electrosoldada 6, 6, 10, 10. Buenas tardes, señor presidente, autoridades que lo acompañan, colonos de aquí de la colonia Candelaria. Pues para darle las gracias, señor presidente, que usted nos ha prometido y nos está cumpliendo, y de antemano darle las gracias también que aquí saben que estamos con el Grupo Unido, con Jaime González, es una valiosa calle que nos arregló, porque de aquí, si usted alcanza a ver, son los escuelos que pasan a la escuela y a la secundaria, y pues nos faltan más calles. Sabemos nosotros que usted está haciendo un gran esfuerzo, porque sabemos de antemano cómo cayó el ayuntamiento, y cómo sigamos batallando con el recurso, pero le agradecemos porque usted está, como dice, ahora sí lo voy a pasar a traer, es como un ama de casa, está haciendo engrandar el recurso que llega allí, y sabemos que es muy duro, pero no dudamos en darle nuestro voto, y lo seguiremos apoyando, le agradecemos mucho, y están aquí los colonos muy agradecidos, que quisiéramos ver terminado hasta allá, pero realmente pues no se pudo, pero también le agradecemos a la licenciada Udelina, porque nos dio cemento, lo cual se hizo allá un poquito de rodadas, para que puedan pasar ellos por lo de las lluvias. Señor Presidente, pues muchas gracias a su equipo, y esperamos que no sea la primera, ni la última que venga a inaugurar en su tiempo que usted está. Muchas gracias. Hola, bienvenido a escuchar al regidor de Obras Públicas, el licenciado Jesús Algarve. ¡Bienvenido! Muchas gracias, muy buenas tardes. ¡Mucho, mucho! Muchas gracias. La verdad estamos muy contentos de estar aquí con ustedes, sin duda quiero aprovechar y reconocer el gran trabajo que ha hecho esta administración, administración del gobierno de la gente, porque algo que debemos de disfrutar en esta encomienda que nos han dado, son estos resultados, y más me alegra cuando, de parte del secretario, cuando existe una combinación entre la ciudadanía y el gobierno. Y yo creo que estos presidentes deben reconocer que la iniciativa y visión que han tenido en las colonias de Chimpancijo, y sobre todo en la periferia, donde aquí no ha sido la excepción, que están organizados, y el hecho de que la ciudadanía se preocupe en sus obras, es que el día de hoy ponen la muestra, en cuando estamos en las periferas de agua. Y eso de verdad es algo de que no se puede alcanzar por parte del gobierno. También aprovecho que en este último año de gobierno, no será la excepción de que el gobierno que cabece a nuestro amigo Antonio Gaspar, se dará con un broche de oro, un broche de oro porque durante estos dos años se ha caracterizado en hacer obras de impacto, porque a lo mejor escucharemos en la zona central, se quejan de que hay obras, pero antes decían que no había obras. Entonces yo creo que hoy como nunca, esta administración se va a caracterizar por obras, obras en donde la ciudadanía ha puesto el ojo y ha trabajado en conjunto. No me basta decir que estaremos con mis compañeros del camino del presidente, apoyándote sin duda para el próximo ejercicio 2021, en donde has tenido una gran visión en estos dos años que Chimpancingo está creciendo. Está creciendo y a pesar de las adversidades se ha visto un gran trabajo que has hecho en estos dos años. A pesar de la pandemia se detuvo el tema de obra pública, pero miren, creo que vas a saludar este año 2020 con muchas obras. Hace dos días estuvimos en Palo Blanco, Mazatlán, aquí en Tepechiboslán, y sin duda obras casi de todos los, tanto arranques y inauguraciones, y eso es una gran satisfacción que el pueblo de Chimpancingo te lo reconocerá. ¡Que viva Chimpancingo y que viva la comunidad comunitaria! ¡Muchas gracias! Realmente somos poquitos, pero mitoteros todos. ¡Contentos todos! Para mí la palabra mitotero es alegría, pues, ¿no? Yo entiendo, cuando me defino yo mismo como mitotero, soy un hombre alegre, ¿no? Qué triste ha de ser para aquellos que tienen siempre la meta así grandotota y enojada, ¿no? No, yo trato de disfrutar lo que hago. Disfruto cada día como si fuera el último de mi vida. Aprendí que el presente es lo único que tenemos. El pasado ya se fue. El futuro nadie lo conoce. Y el presente es el regalo de Dios que tenemos que disfrutar. Así es de que quiero agradecerles a ustedes que hoy nos permitan estar aquí. La compañía de pirulagues que está echando también porras, ¿no? ¿Cómo se llama? Toby. ¿Toby? ¡Ay, no me digas si llamo un amigo mío! Ya, Toby, aflájate. Estamos aquí en la colonia cartelaria. Muy agradecidos con la güera, con Nectalí. Que de veras, prima, debo decir, qué guapa te ves. ¡Claro! ¡Claro! Vamos a inaugurar más calles para... Sí, para seguir estarnos viendo. Sepan que es para mí un gran privilegio estar al lado de esta gran mujer. Una luchadora incansable. Siempre puesta y dispuesta a servir a la ciudadanía. Y yo sí le pido a Dios y a la vida, a Medeno, porque van a seguir viniendo de Catocolonia a traer más obras, más acciones. Ahorita veníamos camino de la colonia Amate Amarillo para acá y vi algo que me dio mucha, mucha vergüenza. Yo no sé si a Mario Neirot pasa por allí o no pasa, o si Fernando Calixto pasa por allí o no pasa. No sé. La policía no pasa por allí, tránsito tampoco pasa, pero está un drenaje horrible. Un drenaje que en una capital del Estado no debería estar. ¿Qué página es? Agencia Chilpancingo Noticias. Agencia Chilpancingo Noticias. Digital Noticias Guerrero. Digital Noticias Guerrero. Guerrero al instante y Chilpancingo de ahora. Ayuntamiento. Ayuntamiento. Red de Noticias México. Red de Noticias México. Solo Chilpo. Solo Chilpo. Dije yo, ese muchacho, ¿quién es? Medio anda. Todo Chilpo. Muy bien. Y se provisa. Le quiero dar la instrucción pública al director de Capach, al recién estrenado director de Capach, que venga hoy mismo a atender ese problema. Es una vergüenza. La verdad a mí me da mucha vergüenza que hasta la cabeneta se oyó horrible. Allá un grupo de vecinas de donde venimos nos dijeron, presidente, arreglen ese drenaje. Y yo le pido a la policía, repórtenme esas cosas, este, capitán. Este, bueno. O no pasa por ahí la patrulla. Repórtenme eso, por favor, Fernando. No, son de las cosas que no tenemos que permitir, Aníbal. Como secretario de Obras Públicas sé que no es tu competencia el drenaje. Pero creo que si nos vemos como equipo, como hermanos, como familia, como el gobierno de la gente, hagamos todos un gente común y salgamos a atender estas cosas. Porque parece que no hay gobierno. Y eso tengo que reconocerlo. Pónganse las pilas, muchachas, muchachos, en chalecos amarillos. Esas cosas denuncien rápido y hay que atenderlas. ¿Cuánto tiempo tiene tirándose ese drenaje ahí? Ya se reportó, ya se reportó. Bueno, pero no nada más reporte. Incluso cuando vienen a eso, Solván, para los tres días, se vuelve a atacar. Hay que atender ese tema. La verdad, este, perdón, regidor, ya me estoy descomponiendo aquí públicamente, pero es que realmente a mí son de las cosas que me molestan. Pues, yo cuando andaba queriendo ser presidente, andaba diciendo que iba a ser muy salsa. Y veo que mis funcionarios nada más trabajan de lunes a viernes. Aquí se trabaja los 365 días del año, los 7 días de la semana y ser posible, las 24 horas del día. Aquí tengo un ejemplo, ¿eh? Con el secretario de Seguridad Pública. A las 2, 3, 5 de la mañana, pasándome reportes de sus recorridos que anda realizando. Nada más que, pues, creo que no había drenaje. Va a decirme que no es su chamba, había drenajes. Pero ahí se lo encargo mucho, secretario. Por favor, a todas las áreas operativas del ayuntamiento, ven una lámpara fundida. Hay que reportarla. Pero no nada más reportarla, sino ver que se atienda, ¿no? Ven un bache que está ahí, feo. Hay que reportar. Bray, también, Bray, hombre, no te escondas. No le tengas miedo. Eres servidor público también. Ayudas a la Secretaría de Participar. Repórtenlo, ¿no? Entonces, si no hacemos equipo, si nada más queremos ver lo bonito, si nada más queremos recibir cadenas, si nada más queremos recibir aplausos, pues no tiene sentido. El servicio público es todo. Yo reconozco que eso está mal. Y me quiero comprometer públicamente para que hoy mismo se esté atendiendo ese asunto. Así es de que me encarga a la Secretaria Particular, a doña Diana Bello y al coordinador de gabinete, que me aprieten las tuercas de quien tenga que ser. Pero eso no lo podemos permitir. Yo estoy empeñado en dignificar la capital de los gararenses y quiero que me ayuden. ¿Están de acuerdo? Sí. ¡Que viva Chilpancingo! ¡Rá! Muchas gracias. ¡Rá! 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 Gracias. Gracias al regidor Jesús Salgado. Efectivamente Chucho, hace unos días estuvimos allá en los pueblos entregando obras y quiero reconocerte en tu disposición, tu colaboración, tu apoyo, tu entusiasmo, pero sobre todo en esa identidad que has encontrado con la gente de las colores y de los pueblos. Gracias Chucho. Saludo con el respeto que me hace a tu señora Posa. Gracias al coordinador del gabinete, a don Fernando Calixto, a don Paco Vergara, a don Dimas, dice que no lo invitan a las giras. No, papacito, no es invitación, es tu responsabilidad, andar donde anda el presidente y donde no ande también para ir solucionando los temas de los servicios públicos. No esperes invitación, la invitación te la di cuando te entregué tu nombramiento, así que ejerce tu responsabilidad, por favor. Y aude, gracias, me complace ver que la güera dice que te mochaste con algo de cemento para que se ampliaran metas, qué bueno. Gracias a la secretaria de planeación que nos acompaña también y a la coordinadora operativa del gabinete. Gracias, Adriana. A todas y todos. La verdad que ser presidente municipal de esta gran ciudad, Mario, requiere que nos pongamos las pilas. Aquí no vamos a ser cómplices de ningún flojo. Aquí no vamos a ser cómplices de ningún omiso. Queremos servirle a Chilpancigo como se merece. Porque por eso eligieron, pues, a alguien que viene de abajo. Por eso Chilpancó con puro a los ojos en Toño Gaspar. Porque saben que es un hombre que no tiene pelos en la lengua. Y que está comprometido con la gente. Y por eso estamos aquí hoy, entregando a esta calle. Que espero sea para beneficio de todas y todos ustedes. Muchas gracias. Enhorabuena. Y saludo a Chilpancigo. Gracias. Gracias.